Hola, soy María Alejandra Matos, psicóloga organizacional y soy parte del Club Social de Teleoro Canal 13. Si te gusta la programación del Canal 13, Hábitos Resilientes es para ti. Luego de experimentar el huracán María, ahora todos hablamos de resiliencia, pero ¿conoces lo que es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano para enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido por las experiencias de adversidad. La conducta resiliente se fomenta a través de varios factores. Número uno, introspección. Busca que seas honesto. Número dos, independencia. Es reconocer tus límites emocionales y físicos. Número tres, es la capacidad de relacionarse. Es la habilidad para conectar con otras personas. Número cuatro, iniciativa. Establece planes y metas. Número cinco, humor. Es promover una actitud positiva. Número seis, creatividad. Es la capacidad de crear con tus ideas. Número siete, valores. Son las cualidades que te definen como persona. Y número ocho, la autoestima. Es cuidar de ti. La resiliencia es un proceso de comportamientos y resultados. Las conductas resilientes requieren de prepararse y aprender de las experiencias de la adversidad. A través de hábitos resilientes, buscamos promover la salud mental y la calidad de vida. Tener hábitos resilientes te ayudará a sanar el pasado, afrontar el presente y desarrollar un mejor futuro. Si te gustó este contenido, búscanos en nuestras redes sociales como Hábitos Resilientes por María Alejandra. Recuerda, mi nombre es María Alejandra Matos, psicóloga organizacional y soy parte del Club Social de Teleoro Canal 13. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!